Yo, Arriola, ha estado vinculado a la ciudad de Miami por décadas, primero como administrador de la ciudad, después como presidente de la junta de directores del Jackson Memorial Hospital, además de tener varios negocios dentro de la municipalidad de Miami. Arriola fue el arquitecto de la revocatoria contra el comisionado Carollo, que obtuvo todas las firmas necesarias para seguir adelante, pero que por un problema legal no se materializó. Por eso su opinión cuenta. Hoy tenemos con nosotros a Joe Arriola desde Nueva York. Bienvenido, Joe. Yo, antes de pasar a la máxima actualidad, porque yo quiero preguntarle a usted como administrador el tema del seguro de la ciudad, que hay varios comisionados, la abogada que le está diciendo a toda la prensa y a todo el mundo que, bueno, el seguro paga, que no son los contribuyentes los que pagan los gastos legales. Pero antes de hablar de eso, yo quiero hablar de algo legal, porque yo he incluso escuchado aquí en estos días que al comisionado Carollo le trataron de hacer una revocatoria y fracasó totalmente. Eso no fue así. Verdaderamente dos cosas que pasó con aquello. Vino la pandémica y no pudimos continuar. Nosotros llegamos a corte 52 veces el caso, porque la misma abogada que hoy en día lo protege, lo estaba protegiendo, lo estaba protegiendo en aquel entonces, y ganamos de los 53 casos 52 casos. Íbamos a apelar el 53 cuando vino la pandémica, que quería decir en aquel momento que no podíamos conseguir la segunda trocha de firmas. Y entonces en aquel decidí yo dejarlo aquello hasta que parara la pandémica. Cuando vino la pandémica, bueno, fueron 20 meses ahí que no se pudo hacer nada. Después vino la reelección del señor Carollo, que fue para mí lo más bochornoso, porque como ya estaba en el poder, muchas de las personas en Miami, que hasta incluso me habían dado dinero para sacarlo, lo apoyaron porque era el único candidato. Y entonces se convierte en una cosa que yo creo que fue hasta inmoral, de la manera que ese señor levantó millones, millones de dólares para su reelección. Pero bueno, ese es Miami, por eso que en Miami no aprendemos, y los cubanos sobre todo no aprendemos las lecciones que la historia nos da. Arriola, usted fue administrador, y el administrador tiene el poder y la responsabilidad de coordinar con el departamento legal cualquier demanda que le hagan a la ciudad y cualquier pago que tenga que hacer la ciudad, que tiene que aprobarlo la comisión, porque usted tiene el mandato de con el alcalde hacer el presupuesto. En estos días, después de toda esta cosa que se ha formado, de que la gente se ha revelado porque los contribuyentes no quieren pagar todo lo que se ha gastado con Carollo, la abogada y hasta varios comisionados dicen, no, no, los contribuyentes no van a pagar ni un kilo de ese costo legal, que son ya 5 o 6 millones del señor Carollo, porque nosotros estamos autoasegurados y todo lo paga. Yo le pregunto a usted, ¿están diciendo verdad o mentira? Yo creo que es una de las mentiras más grandes que he oído en mi vida. Y sobre todo, lo peor del caso es la ignorancia de la manera que lo dicen. Ignorante, porque cuando tú estás, como dicen aquí, self-insured, significa que tú no compras una póliza de seguro, tú lo que anualmente guardas cierta cantidad de dinero para si te tienes que enfrentar a un caso legal contra la ciudad. En este caso tiene dos cosas. Esto no es un caso legal contra la ciudad, sino un caso legal contra el comisionado Carollo personalmente. Y ese dinero completamente sale de los contribuyentes de la ciudad de Miami. Así que el que diga eso o es muy ignorante o está diciendo una mentira. Porque no hay un milagro de Dios que crea este fondo que no haya sido pagado por los contribuyentes. Y esto lo va a pagar, si son 5, 6, 7 millones de dólares, lo va a pagar el 100% de los contribuyentes. Ahora, en su opinión, hay un silencio sepulclar dentro de los comisionados y el alcalde para hablar de los famosos 63 millones. Se sabe que Carollo va a apelar con el dinero de todos nosotros, eso se sabe. Pero, Arriola, ¿de dónde se sacarían 63 millones de la ciudad de Miami? Bueno, tú sabes, también como yo, no existen 63 millones. Tendrías que vender algunas propiedades o lo tienen que pagar con los impuestos de las personas, de los contribuyentes de la ciudad de Miami. Ese dinero no va a caer del aire, no nos va a mandar el gobierno federal, no nos van a hacer, no. Ese dinero es el dinero 100% de los contribuyentes de la ciudad de Miami. O sea, todo el que te diga otra cosa, de nuevo te digo, o es ignorante o te está diciendo una mentira, una calumnia, porque no siquiera es una mentira, es una calumnia lo que están diciendo. Lo próximo que van a decir, Arriola, es, bueno, hay un fondo de reserva, pero usted muy bien sabe, estoy seguro, por supuesto, y los televidentes quizás no lo saben, que parte de ese fondo de reserva es intocable porque es parte del departamento de construcción que tiene que acumular dinero y que solamente lo pueden gastar en el departamento. O sea, que no nos pueden venir ahora con el cuento de que hay una reserva grande para pagar algo, ¿no? No, mira, dos cosas. Si utilizamos ese dinero para pagar estas fechorías, una de las cosas es que los ratings que nos dan para los bonos de la ciudad de Miami caerían, vaya, a un nivel que nos costaría una fortuna. Eso es el número uno. Segundo, es que es increíble que se hable de que los residentes y los taxpayers de la ciudad de Miami tengan que pagar por las fechorías de Carollo, pero la incompetencia, que es lo peor del caso, la incompetencia de la abogada de la ciudad de Miami, porque después todos perdió todos los casos, y el silencio del resto de los comisionados y del alcalde que se han quedado callados. Este señor ha hecho de la ciudad lo que le dio la gana. Ellos sabían que estaban cometiendo fichorías. Se lo dijo el jefe de la policía. Se lo dijo el señor que era el city manager, Emilio González. Se decidieron seguir al señor Carollo en vez de enfrentarse al señor Carollo y defender a los ciudadanos y a los residentes y a los taxpayers de la ciudad de Miami. Es una cosa que es increíble. Yo no sé qué poder tiene el señor Carollo, porque esto no se ve ni en las ciudades más corruptas. Pero también está el alcalde, que lo están investigando por trabajo. Por cierto... 170 mil dólares el último cuento. No estamos hablando de centavos. 170 mil dólares. Pero miren, en honor a la verdad, Manny Díaz hacía su trabajo de alcalde full time. Era consultor, creo que de algo. Era abogado, pero no ejercía en un bufete todo el tiempo. Todos los alcaldes pasados no han tenido trabajo full time. Pero este caballero, Francis, tiene más de cuatro trabajos, además del trabajo de alcalde de Miami. Mira, nada más que, mira, los regalos, entre comillas, que acepta. Los tickets de los Miami que tú sabes que yo era fanático de los Miami, que los pagaba yo de mi bolsillo, donde él se sienta, hoy en día se vende de 3 mil a 15 mil dólares. Él los acepta porque dice que esto es bueno para la ciudad de Miami. Yo no sé cómo puede ser eso, ¿no? La carrera de automóviles de F1, de F1, aceptó unos tickets que costaban más de 30 mil dólares. Dice que esto era bueno para la ciudad de Miami. Yo no sé cómo puede ser bueno para la ciudad de Miami. Y ahí no se ha hecho una investigación. Ahora resulta ser que las personas que le regalaron esos tickets tienen negocios directos con la ciudad de Miami. Tomás, tú fuiste alcalde. Yo fui administrador. Por favor, eso no se lo cree nadie. Arreola, muchísimas gracias. Y la verdad del caso es que la cosa sigue, como dice el popular refrán, y esto no se termina aquí porque cada vez hay más molestia dentro de los residentes. Muchas gracias, Joe, el administrador de la ciudad de Miami. Enseguida regresamos. Regresamos.